La fortuna He tratado de curar Pocos amigos intentaron ayudarme Apenas uno he podido conservar De los amores ni preguntes tú ya sabes Que las palomas vuelan siempre adonde hay pan Más desde entonces soy el más feliz El más feliz del mundo en que nací Porque ya sé que la felicidad No está ni en el placer Ni en el que tiene más Está solo en aquel que encuentra la verdad Un día Sí, desde entonces soy el más feliz El más feliz del mundo Me dio la espalda la fortuna una mañana Y me quedé con una cama y una silla en un desván Con varios libros y unas llagas en el alma Que con el tiempo he tratado de curar Pocos amigos intentaron ayudarme Apenas uno he podido conservar De los amores ni preguntes tú ya sabes Que las palomas vuelan siempre adonde hay pan Más desde entonces soy el más feliz El más feliz del mundo en que nací Porque ya sé que la felicidad No está ni en el placer No está ni en el placer Ni en el que tiene más Está solo en aquel que encuentra la verdad Un día Así, desde entonces soy el más feliz El más feliz del mundo Porque ya sé que la felicidad No está ni en el placer Ni en el que tiene más Está solo en aquel que encuentra la verdad Un día Así, desde entonces soy el más feliz El más feliz del mundo 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 El más feliz del mundo